Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que me soñe una sonrita Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que me soñe una sonrita 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 Yo quiero que me soñe una sonrita, yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me soñe una sonrita 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 Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que me soñe una sonrita 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 Gracias por ver el video.